Hola que tal banda como estan? Bienvenidos a un video mas aqui en el canal El dia de hoy vamos a estar trabajando en la Pilot Y le vamos a estar instalando Esta canastilla que nos llego La cual va a quedar muy chida Quedate hasta el final del video para que Sepas como se hace y veas como es que queda Y bueno para empezar Esta canastilla la compre por Mercado Libre No es publicidad ni nada por el estilo pero Te digo donde la compre para que sepas Si es que te gusto a ti Donde buscarla y mas o menos que precio Me costo mas o menos como 2.500 2.450 y Es una canastilla grande creo que es Un metro por 1.40 Y tambien el precio incluía Unas barritas Tambien hay canastillas Que cuentan con chupones Sin albur En caso de que tu no le quieras poner Algun tipo de soporte adicional Dejame la abro y te muestro Y bueno mira Pues aqui estan las barritas la verdad es que estan de muy buena calidad Ya las medi y cuando le pones asi toda la Vaya todo el ancho pues si queda perfectamente en las barras Tiene una facil instalacion Solamente mides bien Tus barras que estan asi en vertical En que posicion van a ir Ampleta los tornillos de aqui Este y este Y esta basecita la sacas Para que una vez que ya esta en su posicion ideal Unicamente pongas esta base Y la aprietes bien para que Pueda Quedar bien sujeta Y ya no se salga Sin mayor problema Ya despues de eso pones la canastilla encima Pero ahorita te voy a mostrar como Unicamente quiero ver como es Quiero que veas como es que vienen Y la verdad es que tambien vienen Pues super bien Y tienen esta Tornilleria Y estas plaquitas que supongo que son Para la canastilla Pero ahorita vamos a ver bien Ademas de que tambien tienen Estos plásticos Por si se te llegara A perder algunos Sinceramente por el precio Considero que esta muy bien Y pues la canastilla Ni se diga La verdad es que tambien se ve de muy buena calidad Según esto resiste hasta 150 kilos Que bueno considerando que es para equipaje Pues sinceramente Vamos mas que sobrados Entonces vamos a proceder A la instalacion primero de las barras Bueno voy a sacar este Te lo voy a mostrar Y despues vamos a proceder A instalar las barras Y despues Y al ultimo La canastilla Para que veas lo facil que es Ok Ok señores pues miren Ya estamos aqui arriba Ya le quite La plaquita que les dije Aqui a la barra Y ahora lo que tenemos que hacer Es únicamente ponerla De esta manera Y del otro lado igual Nos va a quedar algo asi Y ya que lo tengamos bien En este medido Y todo Obviamente vamos a poner La otra plaquita Que va aqui Que es la que ajusta Para que ya no se me va a esta barra Pero no la vamos a apretar Si no que vamos a poner Obviamente también La otra barra Y la vamos a poner A una hoja Para que podamos tomar La medida bien Después Con la canastilla encima Para ver que tanta distancia Necesitamos entre una y otra Ok Una vez que tengamos Las medidas Exactas Ahora si vamos a apretar Y posteriormente Vamos a poner la canastilla Como se debe Entonces ahorita Yo voy a dejar esto aqui Voy por la otra barra Y después para poner La canastilla Más o menos Así como va quedando Ya cambia la vista Un poquito Va a ser un poquito mas Mas equipadita Para la aventura Ya únicamente Pues falta lo demas Que te acabo de comentar Pero primero Ya estan las barras aqui Ya vimos que si caben bien Obviamente Una vez que ya estan Las bases Puestas También tienes que ver Que las barras Queden bien centradas Pues no vas a poner Un lado mas largo Que otro Para que se vean Para que se vean De una manera bien Igual Que la distancia Que tiene de aqui a aqui La tenga tambien alla Para que queden bien derechitas Sale Mira Para poner la plaquita Que abraza Lo que es la Brasadera Es muy sencillo Déjame la pongo asi Yo la desmonté La pasas por aqui abajo La pones Y únicamente Esta la pones encima Obviamente El tornillito Que es mas largo Va a entregar aqui Vale Ahí queda bien Y únicamente De este lado Tienes que ver Que este todo bien Alineado Para despues Poner el tornillito Y esta bien centrada De frente Y de un costado Estoy buscando Que este tubo Quede exactamente En medio De esta base De aqui Y que este tubo De aqui Quede exactamente En medio De esta base De aca Entonces Antes de que yo Ponga primero Las basecitas Que te comenté Voy a quitar La canastilla Con cuidado Para que no se me van Las barras Y las voy a Apretar Para que ya Queden en esta Posicion Y ahi nada mas Voy a Poner Te voy a explicar Como van Estas son 8 2 Por cada esquina Entonces va a ir Por ejemplo Una arriba Y Otra abajo Obviamente va a ser De este lado De la barra De esa manera Vamos a poder ajustar Bien Nuestra canastilla Y banda mira Pues ya una vez Que pusiste Todas las esquinitas Bien De tu De tus barras Ya centraste Tu canastilla Y todo Ahora lo que vamos a hacer Es tomar Estas laminitas De aquí Y vas a hacer Mira Esto de aquí Le vas a atravesar Un tornillo Con su tornillo Y su tuerca Únicamente de un lado Para que cuando La vayas a montar Te sea mucho mas facil Y no tengas que andar Batallando Y despues Una para abajo Una por arriba Vas a tomar Otro tornillo Otra rondana Y otra tuerca Y únicamente Lo vas a poner Y lo vas a colocar De esta manera Te va a quedar De esta manera Ok Obviamente vas a centrar Tu En este caso Yo me andaba cayendo Y moví La canastilla Entonces voy a volver A descentrar Y posteriormente Voy a acomodar Este El de allá Y el de acá Una vez que apreté todo Te voy a mostrar Como es que queda Y ese sería El último paso Para instalar Nuestra canastilla No es cierto Miento Ahorita te dije Que pusieras el tornillo Luego la parte de abajo No Acuérdate que también Lleva en la parte de arriba Una rondana Se me había pasado Pero bueno Aquí está Entonces ya ponerle La rondana Y ponerle lo demás Y listo Amiga amigo Pues mira Así es como queda La verdad es que me gustó Bastante El resultado Sinceramente yo pensé Que se iba a ver Un poquito más Más chica esta parrilla Pero siento que cumple Cumple con su objetivo Se siente bastante firme Y la verdad es que Déjame ver si se puede ver aquí Pero Pues tú puedes mover la camioneta Prácticamente con esta Esta canasta Y no va a ir a ningún lado Pues espero que te haya gustado El resultado Ahorita te voy a tomar una Te voy a hacer unas tomitas Acá afuera Para que veas Como es como queda La verdad es que es súper simple Y súper sencillo Yo había visto Una parrilla de estas Para el Spark La había cotizado Aquí en Acapulco Y me costaba Mil seiscientos pesos Mucho más chica que esta Y tenía unos chupones aquí Y unas cintas Que se abrazaban Aquí al marco Pero no me gustó Entonces te digo Por el precio de esta De dos mil cuatrocientos Que ya incluía las barritas Y la canastilla Se me hizo súper bien Y pues bueno Espero que te haya gustado Y espero que te haya servido Este video Te dejo unas tomitas Para que veas Como es que quedó Y bueno señores Pues hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido No olvides suscribirte al canal Activar la campanita Seguirme en todas mis redes Y no te pierdas Los próximos videos Espero que te haya servido mucho Y que te haya gustado Resultado tanto como a mi Yo soy Elias Y estás viendo Ersen Stuff Bye No olvides suscribirte al canal 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 No olvides suscribirte al canal